tres. Bueno, compañeros, tengo noticias para compartir con ustedes. Mariano de la canal, el fan de Wanda y una insólita confesión. Ayer lo hablamos en el programa. Dejé de ser vegano porque me mordió un perro. Dijo eso, es verdad. En represalia empezó a comer carne. Y bueno, cosas que pasan. No, lo mordían a él, lo mordieron a él y él dijo que iba a morder otro. Una cosa tremenda. Le dio una rabia cuando lo mordió. No, pero no es que le dio rabia. No, no, para, tranquilos. Llevemos tranquilidad a todos y aclaremos que gracias a Dios no le pasó nada y está en perfecto estado. El perro. Ah, bueno, menos mal. Por otro lado, Betiana Blum y el restreno de La Pipa de la Paz. Gran obra de teatro que muchos decían que era infumable por La Pipa de la Paz, pero no parece que está muy buena. Obra que no se promociona de boca en boca, se promociona de boquilla en boquilla. Claro, claro. Uno de los países más seguros del mundo busca argentinos para trabajar. ¿Dónde? La mayoría de los argentinos. No lo voy a decir porque no está yendo nadie. Ni pasó un fracaso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Rechazaron porque dice que más extrañía el mate, el dulce de leche, los arrebatos, los escruches, la saliera bancaria, con todo el tío y tantas cosas de esas. Qué bueno. O sea, son tan nuestras que las listaba Darín en Nueva Reina. ¿Se acuerdan? Claro, sí. Claro. Un hombre se metió en medio de una entrevista en vivo, empezó a cantar y se volvió viral. ¿Lo vieron el video? Lo vimos, sí. En el tiempo se metió a cantar. Apá estaban hablando en serio. En el vivo se quiso hacer el vivo y se hizo viral. Una cosa nunca vista. Se vio un nuevo formato, dijo Marcelo Tineri. Interrumpe conmigo ahora. Muy bien. ¿Eh? Son gente que se mete en los móviles, canta y hay un jurado que lo subanúa. Vamos a ver qué pasa. Y por último, Susana Jiménez, la diva. Claro que sí, mi vida, flaquito. Bueno. Volvió a hablarse con Carlos Perciabale después de 15 años. Qué bien. Claro, porque él le mandó un mensaje en la nota que dio ella. Un encuentro que dio que hablar, él le mandó un mensaje. ¿Saben qué decía el mensaje? No. Hola Susana, te estamos llamando, queremos hablar. Y bueno, decía eso.